No es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra pronta disposición y nuestra fidelidad en el trabajo lo que lo hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo. El deber más humilde hecho con sinceridad y olvido de sí mismo es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el increimiento propio. Él mira para ver cuánto del Espíritu de Cristo obrigamos y cuánta de la semejanza de Cristo revela nuestra obra. Él considera mayores el amor y la fidelidad con que trabajamos que la cantidad que efectuamos.